Celebramos y felicitamos al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Palmira porque cumple 90 años de existencia, de servirle a la comunidad de Palmira, de atender emergencias, tragedias, incendios, de salvar vidas, de cuidarnos. Felicito principalmente a mis unidades que son ellos los que están al frente de las emergencias, son ellos los que ponen el techo. Agradezco inmensamente al Consejo Municipal, al señor Alcalde Municipal, que tiene un baluarte muy importante, pues su apoyo, al doctor Camilo Saavedra, que siempre está muy pendiente de todas las actividades que nosotros desarrollamos. 90 años de nuestra institución, me siento muy orgulloso de pertenecer a ella, una institución muy grande, que le ha dado mucho a Palmira y hemos recibido también mucho de Palmira. ¡Gracias! ¡Gracias!